Bueno mis amigos, entren ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién será el ganador de hoy, Stephanie? Nosotros no sabemos, está en sus manos, mire, telemundopr.com Si no monte, mire, su teléfono en modo foto y pégalo aquí al call Míralo ahí, ¿Quién lo hizo mejor? Entra ahora mismo a telemundopr.com, bote ¿Quién pasa la próxima ronda? Ustedes deciden Tres estilos diferentes, un solo ganador Hoy pasa la próxima ronda Vengo ya y les digo, ¿Quién pasa? ¿Quién gana? Está en sus manos, vengo rápido, se lo digo ahora, vamos allá Telemundopr.com